Acá estamos haciendo un proyecto de iluminación Un riel de 3 metros que va en unas oficinas Y todavía no quedan poner estos reflectores Que van en el techo, en un techo de un contenedor Y estos van con una L soldada a una iluminación de plantas Bastante lindos Son, bueno, clase 2, son herméticos Son 220, a 220, 3K Cálidas Y bueno, todavía queda todo eso Esos son los El taparriel Y bueno Acá Estos son los efectos que van con Van cerrados con los aros Y las iluminaciones son esas que están ahí Y bueno, todavía tenemos que iluminar esas dos plantitas también Y bueno, ya quedaría Ahí vamos Saludos a todos No olviden, suscríbanse Comenten, denle like Saludos